Persecución policíaca termina con la muerte de una mujer y su perro Una investigación está en marcha tras la muerte de una mujer y un perro en un coche robado después de que el conductor presuntamente trató de atopellar a un oficial. Los oficiales en el cajón vieron un Toyota rojo robado alrededor de la 1.25 de la mañana del sábado. Una persecución de inicio con el Toyota alcanzando velocidades de hasta 150 km por hora. El auto condujo un callejón sin salida donde el conductor hizo un cambio de sentido y se encontró con varios coches de policía. Un oficial salió para tratar de hablar con el conductor, pero el coche aceleró hacia él. Temiendo por su vida, el oficial disparó cuatro veces contra el vehículo que continuó invistiendo los coches de la policía antes de finalmente detenerse. Una pasajera no identificada y un perro murieron como consecuencia de los disparos. El conductor fue detenido por sospecha de intentos de asesinato y evadir la justicia, mientras que dos pasajeros varones fueron acusados de delitos relacionados con las drogas.